Hola, camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Almada o Herrera. Bueno, primero, vaya alboroto que se ha armado por la designación de Rodrigo Árez de Parga como director de selecciones nacionales. Difícilmente con otro nombre hubiera existido conceso porque la gente está muy enojada, muy decepcionada con el producto selección mexicana de fútbol. Lo que nos ha dejado Gerardo Martino, el legado de Martino, tiene que ver necesariamente con entender que no vale la pena mucho poner la mirada tan lejos. Hay que bregar con lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio muy especial, porque los jugadores están formados de manera muy especial, porque la operación es sui generis. Entonces, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Esa sería un poco la tesitura. Rodrigo Árez de Parga, la gente lo recuerda por lo de Pumas, por lo de Querétaro. En Pumas hay una transformación en infraestructura y en cosas que no son muy visibles. No en la tabla general, no en resultados, pero bueno, modificó algunas cosas. Tiene fama de ser temperamental, de ser rudo, de imponer disciplina. Seguramente por eso es el candidato, ¿no? Ojalá que no se le vaya la mano, porque una cosa es firmeza y otra cosa es realmente estar en conflicto todo el tiempo. Es un entorno que genera mucha presión y no me imagino a Árez de Parga terminando la quinta conferencia de prensa sin entrar en un intercambio forzado hacia el enojo, provocado o no. Es alguien que tiene la mecha muy corta. Bueno, pero se supone que es un buen administrador, solo que pues habíamos entendido que querían levantar el desarrollo del fútbol, pero pues pocos lo creyeron porque este camino va a ser el mismo. Bueno, vamos con el técnico. Almada o Herrera. Yo diría que en lugar de debatir sobre si Almada o Herrera, tomemos otros tópicos. Almada o Herrera. Viajes a Europa o partidos moleros. Exceso de extranjeros o ampliación de lugares para mexicanos. Doce a la liguilla u ocho. Sin ascenso o con ascenso. Estos son los temas a debatir, ¿no? Y muchos otros que ya hemos explicado y los por qué. Entre Herrera y Almada no hay grandes diferencias. Hay que reconocerlo. A mí, si ya son esos dos, ninguno de los dos me desagrada. Ninguno de los dos me encanta, ¿no? No echaría fuegos artificiales. Pero no está mal. Y no estoy siendo Poncio Pilatos. Creo que los dos son muy buenos candidatos. A ver, Miguel Herrera. La mitad lo quiere, la mitad lo odia. Miguel Herrera es un buen entrenador. Le pese a quien le pese. Si lo comparamos con la baraja que hay de nacionales, es un buen entrenador. No, no es Guardiola, pero es un buen entrenador. Y ya vimos que de pronto una figura como Martino no hace sintonía con esta idiosincrasia muy especial de los jugadores. Que como dijo Martino, pues algunos están con el celular, otros vienen forzadones. Y hay un desfase. Herrera puede bregar con eso y con más. Y no se anda con cuentos. Y no se diga Almada. Yermo Almada ya es uno de los nuestros. Eso es lo que quiero yo explicar. Que ser uno de los nuestros ya está inmerso en este proceso. De cosas buenas y cosas malas. Ya sabe Almada, no se diga Herrera, que tiene que participar en comerciales y que tiene que jugar los partidos moleros. Eso no va a cambiar. Entonces, seguramente las entrevistas que está haciendo Ares de Parga en este momento tienen que ver con, pues no, estar viendo si son los más capacitados, sino quién se adapta mejor al sistema. Hay que decirlo con una claridad. Esto difícilmente se va a modificar. Quiero ver el programa de lunes para no ser, digamos, tan poco optimista o tan negativo como prefieran. Pero me parece que son plastas de maquillaje lo que va a terminar ocurriendo. Almada o Herrera, ventajas y desventajas. Pues Almada es alguien fresco que tiene desde luego que merecer el beneficio de la duda. Podría ser que lo hiciera mucho mejor o mejor que Miguel Herrera. O igual, eso no lo sabremos. Cosas positivas. Trabaja bien con los jóvenes. Defina un estilo de juego de inmediato. Dicen que también tensa los vestidores. Yo no he tenido contacto con él, pero se ve que es una gente con carácter. Miguel Herrera. ¿Qué tiene Miguel Herrera? Esta empatía con el jugador mexicano. Es un buen entrenador de acuerdo a su sistema de juego. ¿Habrá aprendido Miguel Herrera a controlar su carácter? ¿Habrá aprendido Miguel Herrera que si no estás con él, no estás contra él? Eso es lo que en este momento deben estar analizando los dirigentes del fútbol mexicano. Y si le van a dejar la decisión a Ares de Parga, me parece de lo más obvio lo que están buscando con él, que sea el instrumento, que sea la herramienta para después decir, pues fue Ares de Parga si las cosas no están bien. Yo creo que tendrían que meter las manos al fuego estos dueños de los equipos que han sido nombrados, Cholos, Santos, Chivas, América y Necaxa, y aparecer diciendo, si yo voté por Miguel Herrera, o si yo voté por Guillermo Almada, y la votación quedó tres a dos o cuatro a uno. Si le dejan a Ares de Parga la decisión, pues ya sabemos lo que va a pasar. Si las cosas no van bien, van a decir que se vaya Ares de Parga y vamos a poner a otro, porque la gente está muy molesta. A Jaime Ordeales lo pasaron a un papel secundario, pero lo tiene en muy buena estima y buena consideración profesional John Delvisa, será justo el vínculo en la parte deportiva. Que no es necesario saber de fútbol para ser el director deportivo o el presidente del comité de selecciones, estoy de acuerdo, hay que saber de muchas otras cosas, pero también tienes que estar sensible a entender lo que, pues, no es por arte de magia que tú vayas a saber, ¿no? Hay que aprender y hay que escuchar. En fin, la pareja Ares de Parga Herrera me parece combustión pura, ¿no? Fuego con gasolina, aunque Ares de Parga dicen algunos, también hay que decirlo, como Bucetich, como Jueves del Querétaro, de pronto suele hacer grupo y suele generar un buen liderazgo, para no estigmatizar a la gente en muy malo o muy bueno. A mí no me gustó la decisión, no me emociona, creo que no tiene los méritos, pero, pues, algo le habrán revisado los dueños. Y no nos olvidemos de esto, este dinero es privado. Aquellos que dicen, la selección mexicana me pertenece, no te pertenece. Ya tú sabrás cuánto intercambias o cuánto pagas por esa pasión que te consume, ¿no? Mucha gente está muy enojada en redes sociales por el producto que recibe, pero bueno, no baja las entradas a los estadios y tampoco baja el interés por la selección nacional. Hasta que hay una merma evidente, seguramente van a cambiar las cosas de fondo. En fin, a mí me decepciona en general la reestructura, pues porque no me parece que vayan a la raíz de los problemas, ¿no? Ya veremos, porque si hablan de los extranjeros seguramente será en dos años, porque hay contratos vigentes. Si hablan del descenso y el ascenso, va a ser en tres años, porque, pues por ahora hay que consolidar algunas cosas económicamente. Total, que van a patear el bote para el mundial del 2026, esa es la realidad. Cuando pase el 2026, entonces nos volvemos a reunir, nos hacemos bolas otra vez, vemos quiénes son los responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, honestamente, me da lo mismo Almada Guerrera, lo que yo quiero conocer es el concepto del proyecto. Y apostaría mil a uno a que Ares de Parga no dura los siete años que están estableciendo que, pues va a estar en el puesto transformando las estructuras. Hombre, tiene que ser esto un buen deseo y tienes que empezar con ese discurso optimista, pero eso no va a pasar. En fin, ahí se las dejo. Todo lo que originó lo de Osorio y lo de Martino, en una conclusión. Los dueños de los equipos dijeron, no queremos más foráneos, nos vamos a arreglar con lo que tenemos. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será pan con lo mismo? No lo sé, pero el negocio va a ser exactamente el mismo. Redondito, redondito. Desarrollo deportivo, no se ve que realmente le hayan echado ganas a ese tema o que les interese. Les mando un abrazo, cambie fuera y como siempre, esperarnos sus opiniones. Gracias por ver el video.